Avance de Noticias Caracol Está pasando y usted lo está viendo, Noticias Caracol Con estos tiros de salva al aire, el bloque sur de las FARC se despidió de la guerra y celebró el ciencias de hostilidad ¡Viva! Los líderes del Estado Mayor del Bloque Sur se abrazaron con decenas de campesinos en un acto simbólico de reconciliación y leyeron un documento en el que figuran los puntos de su compromiso de apoyar los acuerdos logrados en La Habana